Música Muy temprano por la mañana Entre la bruma del amanecer Siento que el aire fresco del alba Me da la gana de querer ser Hijo del viento y de la luna del amanecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntos, todos juntos Vamos a triunfar Vamos a triunfar Vamos a triunfar Juntos, todos juntos Perdirán la paz Paz, paz Perdirán la paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Juntos, todos juntos Vamos a triunfar 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 Juntos, todos juntos Perdirán la paz Paz, paz Perdirán la paz Paz, 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 paz ¡Suscríbete al canal!